Sí, en principio nuevos saberes. Creo que, bueno, SAMSA viene haciendo un trabajo excelente en lo que tiene que ver con el manejo de las redes, la eficientización de todo eso, reducir las fugas. Y bueno, conocemos toda esa experiencia porque tenemos contacto fluido. Y las cooperativas, bueno, queremos hacer lo mismo. O sea, queremos mejorar, queremos reducir fugas, mejorar los servicios. Y esto lo venimos conversando ya, bueno, hace rato y hoy se concreta en el sentido de que logramos traer a 15, a 20 cooperativas a participar de esta capacitación, intercambio de experiencias, como le querramos llamar, esta jornada de trabajo, para que, bueno, podamos replicar lo que se pueda en función de la escala, por supuesto, porque estamos hablando de tamaños totalmente diferentes de sistemas. Pero la idea es replicar lo que podamos en el interior, digamos. ¿Con cuántas cooperativas cuenta hoy toda la provincia? Bueno, las cooperativas en la provincia son de agua, son cerca de 60 por lo menos, pero de esas son 44 las que están nucleadas en la Federación de Cooperativas, en la FEMICAP. Y a su vez tenemos un universo de conexiones del orden de 125.000 cuentas, más o menos 125.000 conexiones, que no necesariamente coincide con los números asociados en el caso de las cooperativas, pero bueno, lo que importa es que esa cantidad de conexiones hay hoy en servicio en todo el interior de la provincia, en lo que tiene que ver con las cooperativas. Hay dos de las 44, dos son mutuales también, que son figuras jurídicas muy parecidas a las de las cooperativas. Y bueno, en definitiva, permanentemente nosotros tratamos de hacer intercambios entre pares, entre nosotros, y bueno, hoy lo hacemos entre todos con SAMSA. En cuanto al servicio, ¿cómo está sobre todo en el interior la cuestión? Usted recién decía que estaban tratando de... Tratan permanentemente de estar cerca para ver cuáles son las fallas. problemas hay, como en todo, por la cuestión de la infraestructura, los costos, con qué afrontar las inversiones que hacen falta, bueno, todas esas cosas son permanentes motivos de discusión para todos. Y bueno, lo importante de esto es que si nosotros logramos, por ejemplo, controlar las presiones en las redes, vamos a estar tirando menos agua, por lo tanto vamos a estar reduciendo costos, y bueno, y eso va a permitir o posponer inversiones o planificarlas de manera diferente, o sea, vamos de alguna manera a reducir costos con toda seguridad haciendo esto. Y nos pasa lo mismo que nos pasa en todos los órdenes, o sea, tenemos ejemplos mejores y peores, digamos, hay servicios que están muy bien y hay servicios, bueno, que tienen mucho para mejorar. Tenemos problemas técnicos y también problemas humanos, o sea, en cuanto a la formación de la gente que gestiona los sistemas, o sea, estamos, te diría que tratando de, aprovechando esto como si fuera una especie de intercambio entre pares o un benchmarking casero, como uno podría llamarlo, con ese objetivo estamos. Y bueno, en cuanto a la situación económica, han tenido mucho incremento durante este año, ¿se ha dado mucho la baja de usuarios o no? No, no podríamos decir la baja de usuarios porque la gente necesita el agua, sí o sí, o sea, no estamos hablando de algo que yo puedo prescindir, como sería el cable o algún otro servicio, digamos, en este caso este es un servicio vital. El problema que sí tenemos y que creció notoriamente es la morosidad. Nosotros hemos tenido incrementos tarifarios que están promediando el 30%, más o menos el 30% en el año. Estamos por debajo de la inflación y, bueno, eso va generando cada vez más problemas. Y la morosidad es un problema grave porque, bueno, va desfinanciando a las cooperativas. Por lo tanto, se va gradualmente complejizando la cosa y, bueno, se va buscando opciones de todo tipo, pero sí, la preocupación actual es la morosidad. Indudablemente que en este caso la capacitación para todas las cooperativas del interior de la provincia, a través de la FEMICAP, es muy positivo porque la experiencia que tiene una empresa grande como es AMSA, con toda la tecnología que se está incorporando, hace que sea necesario trasladar esta información y esta capacitación al resto de las cooperativas. Y, por otro lado, ustedes saben que también en el caso de SAMSA, se viene terminando la obra de lo que es la duplicación de la planta de Miguel Lanús para resolver un viejo tema que tiene que ver con la zona sur de Posada y lo que es Garupá, a partir del acueducto también que se terminará en el corto plazo, a donde el plan Belgrano, el plan Norte Grande, el plan Belgrano ahora, es el que viene haciendo la inversión de las obras. Ustedes saben que la semana pasada, antepasada, estuvimos recorriendo por parte del director nacional, Juan Martín Cotuján, y con el Banco Interamericano, que es el que está financiando la obra, para ver si están todas las cosas en el lugar que corresponden y darle el tiempo pertinente como para que en un mes aproximadamente tengamos el acueducto totalmente completo. ¿Qué otras zonas usted considera que por ahí necesitan obras si es que es necesario de amanecer zonas? No, en esto vuelvo a agradecer de pronto al gobernador de la provincia, que con fondos de la provincia de Misiones, a través del IPRODA, en la semana antepasada también tuvimos una reunión que nos citó el ingeniero Santiago Ross para justamente comentarnos que se comenzó, ya están los materiales, para hacer la duplicación de lo que es el acueducto Miguel Lanús y también Huazú, que es la primera etapa que se va a hacer desde Miguel Lanús hasta prácticamente el arroyo Saimán, que es el lugar donde ese acueducto se está rompiendo desde prácticamente cuando se hizo, hace varios años, y por problemas técnicos no se le encontró a otra cosa que repararlo, y en esto de repararlo significa que hay en algunos casos 6, 8 horas que se trasladan a 10, 12 horas entre reparar el acueducto y volver a rellenar todo eso, hay una zona importante que son más de 50.000 personas de lo que es la ciudad de Posadas, la zona sur de Posadas, que llega en muchos casos de también Huazú que no tienen agua, por eso esta obra, que vuelvo a decir, que es la provincia de Misiones, eso no es plata de afuera, sino es plata de renta desde la provincia, se va a comenzar una obra que son de más de 30 millones de pesos. Se aproxima el verano, temperaturas altas, ¿cree que este año, el año que viene, digamos, va a ser menos conflictivo que años anteriores en materia de cortes, por ejemplo? Bueno, ahí, vos estás diciendo muy bien cortes, el tema de cortes, muchos de los casos, estamos en el caso de la estación de Don Santiago de Garupá, el problema de cortes, el problema de cortes de energía eléctrica, y falta energía eléctrica y Don Santiago tiene bombas de impulsión, y cuando no hay energía eléctrica esas bombas paran, y ahí viene todo el aquelarre que se produce en la zona, por eso esperemos, y tuve una charla días pasados con el presidente Emsa también, para ver si en los lugares puntuales que permanentemente se viene cortando 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pueden llegar a resolverlo con otro circuito como para no tener ese problema, porque vos sabés muy bien, como te decía, un corte de media hora o una hora en Don Santiago va a significar 6 horas después de volver a cargar la cisterna y volver a cargar toda la red, no se repara como la energía que vos ponés en la energía y ya está funcionando, por eso esas son varias, producir agua significa tener un sistema de bombeo del río hasta la estación de bombeo, de la estación de tratamiento, la estación de tratamiento necesita energía y la impulsión también, la tercera etapa necesita energía, cuando falla la energía eléctrica en alguna de esas partes, vamos a tener problemas con la entrega de agua, es lo que buscamos, pero pienso que esto en parte está solucionado con la ampliación de obra también de Miguel Lanús y con el acueducto que se va a comenzar a reparar, a ser totalmente nuevo, no es reparar, en lo que es la zona de Miguel Lanús hasta el Saimado. Esta charla que estamos haciendo en conjunto con la FEMICAT, la Federación de Cooperativas de Agua Potable de la provincia, es muy buena porque intercambiamos información, intercambiamos los métodos de trabajo que tenemos, y la tecnología que aplicamos en las redes de distribución de agua con el fin de mejorar la calidad del servicio que prestamos a los usuarios. Bueno, ¿hace cuánto tiempo vienen trabajando con esta modalidad y de qué se trata particularmente estas tecnologías? Sí, en los últimos años, digamos, en los últimos 10 años, la forma de ingeniería en la cual se diseñan y se construyen las redes de distribución es distinta a la que se hacía antes. Son cosas muy técnicas, pero antes las redes se construían en forma abierta, hoy se construyen en forma cerrada, se llama, se regula la presión en forma automática en las redes de distribución, se controla los caudales para que el usuario sienta que la calidad del servicio que llega a su casa, o sea, la calidad del agua, la presión y el caudal, es permanentemente constante y no tiene interrupciones y fluctuaciones durante el día. ¿Todo esto está monitoreado? ¿Ustedes saben cuándo hay un corte, en qué zona, en qué lugar y todo eso? Exactamente, en el fondo tenemos un sistema de telecontrol en el cual hay las 24 horas personas en la empresa controlando todas las redes de distribución y viendo todos los problemas que pueden llegar a surgir y actuando inmediatamente en consecuencia. ¿Este sistema abarca ya toda la red de usuarios o de a poco lo van haciendo, tienen un porcentaje de lo que ya lo trabajan? Sí, bueno, actualmente esto que estamos exponiendo ahora, que son los sistemas de regulación automática de presión, está aplicado en el 45% de la ciudad aproximadamente. Hay que destacar que Posada es la ciudad que tiene más cobertura de sistemas de regulación de presión automático del país. Esto es muy importante destacarlo porque, bueno, estamos a la vanguardia en el país en este tipo de tecnología. ¿En qué zona se concentra este 45% de la ciudad? Y fundamentalmente estos sistemas se aplican donde hay más desnivel geográfico, o sea, en todas las zonas costeras que están aledañas al río, tanto en Villa Lanús como en la zona acá, digamos, desde el centro para el lado del río, y también en el oeste de la ciudad y en la zona sur de la ciudad. Pero, bueno, pensamos que en los próximos 5 años llegaremos al 70, 80%, que son los lugares donde técnicamente se puede aplicar esta tecnología y también va a tener sus consecuencias mejores en el servicio. ¿En muchos lugares donde todavía no haya una red de agua potable, en algún barrio Posada, quizás los más alejados, o ustedes están con cobertura casi total? Sí, actualmente cerca del 95, 96% de los usuarios tienen servicio de agua potable. Eso significa que eso está en la media más o menos del país, en las capitales. En las ciudades que no son capitales provinciales, la cobertura es bastante menor en la Argentina, porque el promedio en la Argentina está en el 80 y pico por ciento. Por ejemplo, nosotros ahora estamos por recibir una planta potabilizadora nueva y un acueducto que está construyendo con fondos nacionales en Limas, en Villa Lanús, y un acueducto muy importante que va hasta la zona de La Eugenia por la ruta 105, y la redistribución en barrios que están alrededor de la ruta 105 que van a permitir incorporarse también a nuestros servicios. En los próximos días se van a terminar esas obras, y eso es un avance muy importante porque son obras de gran enverdadura. ¿Se prevén próximamente incrementos, ingenieros? Bueno, ese es todo un tema que estamos también hablando con el ente regulador porque la inflación del país no cesa y los costos suben, pero bueno, también ellos nos transmiten su preocupación para la economía de la gente de manera tal de impactar en tarifas lo mínimo posible. Todas estas nuevas tecnologías que se aplican al servicio también hacen que la gestión sea más eficiente, por lo tanto los costos de la prestación del servicio disminuyen y permiten no trasladar 100% el aumento de la inflación a los costos. Bueno, sabemos que todos los veranos siempre el problema es la falta de agua en distintos barrios en ciertas horas. ¿Cree que este verano va a ser distinto? ¿Se va a mejorar un poco la calidad? ¿Va a llegar el servicio normalmente? Sí. Bueno, hoy actualmente nosotros la capacidad que tenemos de abastecer a los usuarios conectados no tiene ningún problema. O sea, yo tengo capacidad suficiente para prestar el servicio las 24 horas, los 365 días al año, incluso los picos de calor también. Como te comentaba, el sistema está totalmente con capacidad suficiente para abastecerlo. El único problema que puede haber es un problema puntual por alguna rotura de algún acueducto, de cañerías o corta de energía eléctrica, algo que puntualmente haga que haga una inversión del servicio. Bueno, eso ahora tenemos capacidad suficiente como para tratar de resolverlo en el mínimo tiempo posible. Gracias.